de las lluvias 2021 a fin de mitigar los riesgos de inundaciones en la región. El director de Protección Civil y Administración de Desastres en Monagas, Raúl González, informó que la onda tropical número 11 hasta ahora no ha generado ninguna afectación en la región, enfatizando que los funcionarios están alertas en los 220 sectores vulnerables de la entidad. Es muy importante informar a la colectividad que, como le hemos manifestado, el plan de lluvia 2021 es para estar alerta ante una amenaza en la geografía del estado de Monaga. Estamos sobrepasando por el oriente venezolano la onda tropical número 11, donde ha llovido en el estado. En este momento no tenemos ningún tipo de afectación en el estado de Monaga, en ninguno de los 13 municipios, pero nos mantenemos alerta. ¿Cuál es la discusión de la reunión? Bueno, ponernos atentos con todos los 13 alcaldes de los 13 municipios ante la situación de lluvia en los municipios, si se quiere, del oeste, del este, del sur y del norte, que están aledaños, como es el municipio de Sotillo, con el río Orinoco, río Padre de Venezuela. Ahorita está en sus niveles, bueno, si se quiere, normal, pero estamos en alerta, pues, pendiente ante cualquier situación. Asimismo, el director de Protección Civil aprovechó la oportunidad y le hizo un llamado a la colectividad a no arrojar desechos a caños y ríos para evitar inundaciones en esta temporada de lluvias. Desde Monagas, Milagros Vázquez, Globovisión. El menos cuatro municipios se encuentran afectados por las lluvias, en este caso por el paso de la onda tropical número 11 que se ha generado en fuertes partes del país y es la isla de Margarita específicamente. Las fuertes lluvias de este jueves en la isla de Margarita dejó sentir sus efectos, con inundaciones en los municipios Maneiro, Mariño, Gómez y Antolín del Campo. El director regional de Protección Civil, Aldo Pustucio, indicó que el fenómeno activó la onda de convergencia intertropical, provocando fuertes precipitaciones acompañadas con tormentas eléctricas. Además, reportó la salida de ríos, con lo cual se complicó la situación en San Juan Bautista y en las Salinas de Altagracia. Funcionarios de Protección Civil realizaron monitoreo en los cuatro puntos de Margarita, tomando en cuenta que las lluvias pudieran prolongarse por las próximas 48 horas en el territorio insular. El alcalde del municipio, Fernando Peñalver, en el estado de Anzuategui, Johnny Gagarín, informó sobre el desbordamiento de la quebrada Santa Rosa, esto con motivos a las fuertes precipitaciones registradas en la zona norte y el oeste de la entidad. El mandatario local indicó que el desborde de la quebrada ocasionó fuertes inundaciones en el casco central de Puerto Píritu, Mercado Municipal y en los sectores El Faro y Peñalver, el cual dejó a más de 10 familias afectadas. Afectaciones en algunas viviendas, afectaciones en conjunto residencial, afectaciones en calles y avenidas de la ciudad de Puerto Píritu, pero aquí está un gran equipo dispuesto, presto, preparado para comenzar de inmediato, repito, a resolver cada una de las afectaciones que dejó el desbordamiento de la quebrada Santa Rosa. Por su parte, Gagarín Dib señaló que en conjunto con los equipos de protección civil y servicios públicos de la alcaldía, trabajarán en el desmalezamiento de áreas y en la limpieza de la quebrada Santa Rosa, el cual cuenta con 7 kilómetros lineales. Aquí está todo el equipo de gobierno desplegado, trabajando, buscando todas las alternativas y todas las alianzas para que de manera inmediata comencemos ya a resolver, repito, todo el impacto negativo que dejó el desborde de nuestra quebrada Santa Rosa, revisando, analizando el levantamiento que estamos haciendo para posteriormente, de manera inmediata, comenzar a buscar todas las soluciones. El alcalde de Puerto Píritu también afirmó que se atenderán a las familias y hogares afectados por las lluvias y exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias con motivo al paso de la Onda Tropical 11 en el país. Desde el estado Anzuategui, Ricardo Álvarez Chalón, Globo Visión. Y el director de Protección Civil de Mérida, Franchel Parra, reconoció la labor de los comunicadores sociales en la entidad. Durante el acto, señaló que permanecen atentos a cualquier eventualidad con las lluvias. Gracias, estudio, por este contacto informativo. El director de Protección Civil, durante un compartir con los comunicadores sociales por el Día del Periodista, manifestó que se mantienen atentos ante cualquier emergencia que pueda presentarse con las lluvias. Eso era por una inestabilidad atmosférica que venía desde Colombia y teníamos ese problema que estaba subiendo hacia aquí, por el Táchira, hacia el estado de Mérida. Y estaba siendo afectada la zona del Mocotíe, la zona sur del lago y el eje metropolitano. Al momento, pues entramos en una temporada de verano y estamos... No hay ahorita emergencias que ameriten el trabajo del Instituto en la calle. Pero por eso no hemos dejado de sacar el trabajo. Y estamos haciendo el monitoreo de todos los entes hídricos del estado para que a la hora de una emergencia, pues, estar atentos y salir al trabajo. Motivado a que el día domingo, pues, se celebra el Día del Periodista, el Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Mérida, pues, quisimos hacerle un pequeño homenaje a todos los periodistas que día a día están en la calle trabajando con nosotros y buscando las noticias, así como nosotros estamos salvando vidas y solventando cualquier situación que se presente en el estado. Para este instituto, pues, los periodistas son muy importantes, ya que ellos son los que reflejan la realidad que hay en este instituto y la realidad a la hora de salir a trabajar a la calle. Aseveró que los funcionarios de Protección Civil continúan monitoreando los ríos y quebradas de la entidad para actuar ante cualquier emergencia que pueda presentarse. Con esta información, retornamos a los estudios. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé que las condiciones atmosféricas para las próximas 24 horas serán abundantemente nubladas y se mantendrán en la zona de convergencia intratropical número 11, que será producto de lluvias. El INAMED destacó que para este viernes continuará nubosidad con precipitaciones variables y se estima actividad eléctrica, la cual tomará más fuerza por la divergencia de viento que se encontrará activa para las zonas del Zulia, Los Andes, Centro Occidente, Llanos, Sucre, Nueva Esparta, Sur de Anzuategui, Amazonas y el estado Bolívar. Asimismo, para el pronóstico de oleajes se esperan olas que oscilan entre 1 a 1.5 metros. Y con esta información nos corresponde hacer nuestra primera pausa. De aquí, de la autopista vía Campo de Carabobo, en este, repito, faraónico y maravilloso proyecto que se ha hecho para conmemorar esos 200 años. Para complementar esta obra explicó que se pintó la infraestructura, se vaciaron las aceras, brocales y caminerías, se construyeron 1.600 metros de paisajismo y se colocaron 600 toneladas de asfalto. Estoy muy orgulloso de nuestro alcalde, de nuestro presidente y de todo lo que está pasando aquí en Carabobo, de este glorioso pueblo que ha hecho posible lo que nosotros estamos viendo aquí. Así que, Dios bendiga la patria y Dios bendiga Carabobo. ¡Que viva Carabobo! En nota de prensa se detalla también que para embellecer la zona se restauró el alumbrado público con luminarias tipo LED. Desde Carabobo, Carolina Campos, Globovisión. Y en Yaritagua, en el estado de Yaracuy, fue inaugurado el monumento bicentenario de la batalla de Carabobo. Espacio conformado por un bosque de 24 banderas para que el pueblo conozca la historia de sus orígenes y donde se espera incorporar nuevas áreas para que sean utilizadas por quienes comparten actividades culturales, deportivas y recreativas en el municipio. Estamos nosotros incorporando un nuevo espacio público a esta ciudad para que la gente además de tener espacios para el esparcimiento, para el encuentro, para la ciudadanía, pueda reconectarse con sus orígenes y fortalecer su identidad cultural. Parada manifestó que desde la alcaldía tienen una política de recuperación de espacios públicos y deportivos entre uno y dos al año con la finalidad de llevar mejor calidad de vida a los yaritagüeños. Desde el estado Yaracuy, de Ignora Silva, Colombo, Globovisión. La alcaldía de Maracaibo entregó la segunda fase del proyecto de rehabilitación integral de la zona costera del Parque Vereda del Lago, principal pulmón vegetal de la capital del estado Zulia. El alcalde Willy Casanova destacó que continúa en la adecuación del Parque Vereda del Lago a fin de brindar espacios para la recreación y esparcimiento de los maravinos, zulianos y todo aquel que visite estas áreas, ofreciendo seguridad y servicios. La rehabilitación contempla la colocación de 360 luminarias para las 56 torres que conforman este lugar, además de nuevos atractivos como una galería a cielo abierto. La recuperación de todo lo que es la caminería de la vereda del lago, de Subarande, de la iluminación de toda esta área. Estamos hablando de 1.200 metros de caminería completamente recuperada, la colocación de concreto para, bueno, el patinaje, la bicicleta y propiamente el hecho de caminar y de trotar. La instalación de 125 postas de iluminación, cada uno con cuatro luminarias que generan una situación de iluminación adecuada para este espacio. La conexión de vereda 1 con la parte no desarrollada de la vereda del lago, que es la vereda número 2, que es el puentecito, bueno, totalmente recuperado, saneamiento de la vertiente de la cañada que entra hacia el lago de Maracaibo, que también lo vamos a hacer de manera permanente. Y bueno, esto se enmarca en una serie de obras que estamos desarrollando en la vereda. Los trabajos de recuperación también incluyen la construcción de establecimientos de comida, restauración de 12 bohíos de los 46 que tiene el parque vereda del lago. Para el mes de julio se prevé el funcionamiento del parque de agua, que se mantuvo cerrado y que ahora cuenta con la inversión de empresas privadas, en pro de la recreación de las familias zulianas. Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Y por otra parte, en Munagas, más de 300 unidades del transporte público están paralizadas por falta de insumos y repuesto en la ciudad de Maturín. Nuestro corresponsal en la entidad, Johnny Moisés Ulloa, nos detalla la información. Así es, buenas tardes. Un grupo de transportistas que acá en la ciudad de Maturín se concentraron en la plaza Rómulo Gallegos para denunciar que la carencia de unidades es debido a la falta de distribución de insumos como aceite, cauchos y baterías. Veamos. Habían 970 unidades autobuseras y una ruta 9 que era la única de bucetas y dábamos abasto para todo. Ahorita no llegamos ni a 500 unidades y lo que están trabajando son como 300. Hace tres días llegaron insumos. No sabemos cuántos cauchos llegaron, cuántas baterías ni el aceite, pero a nadie le han vendido, nadie ha podido comprar insumos. Yo tengo 27 carros parados por caucho y batería que no tiene. Somos padres de familia y en verdad no tenemos con cómo costear el gasto para comprar una batería o cómo se nos hace forzoso para comprar un caucho. Y porque también trabajamos una vez a la semana, pues, ¿me entiendes? Porque de verdad que no estamos trabajando una vez, dos veces a la semana, de a mucho. Entonces, realmente hacemos ese llamado para que se aboquen aquí en el estado de Monaga a hacer una revisión total de todo lo que está pasando aquí en el transporte, que hagamos una reunión donde podamos expresar toda la necesidad que nosotros tenemos. Los transportistas también denunciaron que más del 50% de los sectores de la ciudad de Maturí se ven afectados por la carencia de unidades. Con esta información, nosotros devolvemos este contacto a los estudios. Gracias, Moisés. Y en Carabobo, el gobernador Rafael Lacaba dio por inaugurado la rehabilitación del túnel y el viaducto de La Cabrera. Por ser esta una de las vías más importantes de la región central del país, la gobernación de Carabobo rehabilitó el túnel y viaducto La Cabrera para garantizar la seguridad de sus transeúntes. Al menos así aseguró el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba. Son miles, centenares de miles de personas y de vehículos, el transporte de carga pesada, el transporte pasajero, que ahora va a poder transitar por un viaducto iluminado con una capa de rodamiento en perfecto estado, con señalización, con tecnología. Tenemos más de 52 cámaras de videovigilancia que verifican la entrada y la salida hacia nuestro estado y fuera de él. Explicó que ese sistema de vigilancia estará activo las 24 horas del día en las áreas internas del túnel, uno que a partir de ahora cuenta también con lámparas tipo LED. Todo este espacio ha sido recuperado con el trabajo y el apoyo que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Adelcy Rodríguez. Agradecemos también todo su esfuerzo para entregar los recursos a tiempo y que se pudiera tener esto listo para el Bicentenario. Mientras que en conmemoración a la batalla de Carabobo, Lacaba mostró el saneamiento y embellecimiento realizado en áreas aledañas al viaducto La Cabrera. Carolina Campos, Globovisión. Y es momento de revisar el portal elnuevodía.com.be. Ya van a ver ustedes el titular en sus pantallas. Y es que Hidrofalcón sustituye colector en Punta Cardón y las Margaritas. Leemos para ustedes. Atendiendo instrucciones del presidente de Hidrofalcón, Andrés Maldonado, cuadrillas de la empresa de servicio público en conjunto con la gobernación del estado, inició la remodelación de la capa alfáltica y la excavación y colocación de tuberías para la sustitución de 188 metros de colector en la calle. Manaure entre Rivas y Las Palmas del sector Punta Cardón en el municipio Carirubana. A través del Plan Cero, botes de agua potable y servida impulsados por el gobernador Víctor Clá, la hidrológica de las Médanos Falconianos avanza en el despliegue para la recuperación del servicio de saneamiento de comunidades de la entidad. Abordando otro punto de las Margaritas en las veredas 24 y 35 del sector, donde están en la etapa de excavación para sustituir 40 metros de colector. Gracias.